Por cada 200 baros que compres, gana uno de los increíbles precios que tiene la tienda para ti, que barbaridad, bueno pero resulta de que ahí andas, compre y compre y compre y pues no te ganas más que una botellita de agua, a mi ya me he ganado dos, una botellita de 200 mililitros de agua o a lo mejor menos Pero pues ahí estás, compre y compre los trucos de la tienda, las tiendas que te dan puntos, que te dan tarjeta de consistencia, de lealtad y ahí estás, gaste y gaste y al final ganas pero solamente puedes canjear por cosas que no valen la pena, por cosas banales y tú te gastas de toda la lana ¿Y qué pasa? Que luego andas ahí batallando porque no tienes para pagar la luz, no tienes para pagar el agua, para comprar el gas, para pagar lo de la escuela, de los muchachos Para los gastos de los pañales del huerco, que le vas a comprar ropa a la vieja, cosas de esas, o que le vas a dar su aguinaldo Entonces te quedas sin lana por andar aspirando a ganar un premio que al final de cuentas es un premio que no te va a servir Y pues así pasa, nos vivimos en una sociedad que estamos bombardeados por el marketing engañoso de las tiendas, de las grandes tiendas de autoservicio Que por cierto, todo está caro, cada vez que yo voy a la tienda, las cosas son más caras y más caras No hay marcha atrás, no hay que digas, oye, esto ya bajó de precio Hay sus excepciones, claro, cuando vas a comprar fruta o verdura de temporada porque hay veces que hay mucha cosecha, pues los precios se abaratan Pero es raro, todo lo demás es carísimo, y luego te dicen, de 200 te lo rebajamos a 80 Pero pues no vale los 200, es un precio ficticio que inventan la tienda para que tú te engañes y creas que estás ahorrando Cuando en realidad estás pagando más todavía de lo justo, por un engaño que te hacen psicológico Bueno, pues entonces yo les exhorto ahora que estamos a tiempo de pasar de año Que pues hagamos un esfuerzo para no dejarnos llevar por ese tipo de publicidad Y por ese tipo de impulsos, que comprar el celular más nuevo, que andar de borrachín, que andar de fumarola Que andar, a veces compramos cosas, comida que no nos llena y que sí nos quita el dinero de la bolsa Algo muy común, que andas ahí, te compras tu pizza, tu rueda de harina embarrada de tomate con unas delgaditas capas de mortadela o de pepperoni que le ponen Y un queso finísimo, finísimo, que verdaderamente, pues nomás te lo enseñan Pero sí te cuesta 120, 130 la pizza que no te quita el hambre Lo mejor es hacer un lonche en la casa A lo mejor nos cuesta un lonche la quinta parte de lo que vale la pizza Y pues a lo mejor nos llena mejor y nos nutre más Bueno, pues tengan mucho cuidado, cuiden su dinero A mí me da miedo ir a las tiendas Me da miedo porque cada vez que voy, todo aumenta No hay vuelta para atrás Todo es más caro y más caro Bueno, pues aquí les presento a mi mascota Mi mascota que es un Snoopy estilizado De una compañía que me parece que vende seguros Seguros de vida, supuestamente, pero para mí que son seguros de muerte ¿Por qué? Pues porque te vas a morir El que va a disfrutar del dinero, si acaso te lo da, va es tu familia Bueno, pues como quieras un seguro De algo le sirven a los chamacos cuando tú dejes de existir Bueno, pues que estén muy bien, cuídense mucho Yo soy Le Piquinzua, Piquincito Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!